El primer golpe que se le da a la clase trabajadora dominicana es mantener el congelamiento del nivel de salarios exentos de impuestos sobre la renta, manteniéndolo en 34,685 pesos, cuando por ley debería colocarse este año en 47,200 pesos. En el ejemplo anterior, se estaría sacrificando con 22,527 pesos por año para cada trabajador, o lo que es igual, quitarle de las manos medio doble sueldo. Esto significa que la propuesta del gobierno no solo contraviene lo establecido por la propia legislación dominicana, sino que además deja de lado la necesidad de los hogares dominicanos de aumentar sus ingresos para poder hacer frente al evidente impacto que la inflación tiene en sus mesas. En el caso de la seguridad ciudadana, el principal problema que afecta a los hogares dominicanos nos llama profundamente la atención que el gobierno plantea reducir en casi 150 millones de pesos la partida de la Policía Nacional destinada a la reducción de crímenes y delitos que afectan a la seguridad ciudadana, así como una reducción millonaria a la partida dedicada a la formación y cultura de nuestros policías. Igual situación vemos en la reducción de los presupuestos destinados a las siguientes provincias. Provincias todas a las cuales el gobierno les asigna menos presupuesto de inversión que el año pasado. Sin embargo, estas reducciones se contraponen al aumento de un 38.7% en el presupuesto de la Presidencia, el cual se encuentra destinado en su mayoría a financiar las actividades centrales y a la propaganda del gobierno. La educación superior también está en el olvido, pues una de las tantas promesas del presidente, la construcción de la extensión de la UAS en Santo Domingo Oeste no tiene un solo peso consignado en el presupuesto del 2023. La historia se repite lamentablemente en Peravia, Santiago Rodríguez, Ato Mayor, Asua, Sánchez Ramírez y Bauruco, donde montos insignificantes fueron asignados a la UAS, lo que evidencia que no existe la intención de acercar la educación superior a los jóvenes de esas provincias. Para el año 2023, el gasto público asciende a un total de 1.247.578 millones de pesos, equivalente al 18.1% del PIB. Del total presupuestado, el 87.6% corresponden a gastos corrientes, mientras que apenas el 12.4% es destinado a la inversión en obras de infraestructura para el desarrollo de la República Dominicana. Dominicanos y dominicanas, como pueden ver, este presupuesto presentado por el Gobierno no solo afecta a los hogares dominicanos, dejando de lado sus principales problemas, sino que, además, promueve un gasto público de muy baja calidad. Como hemos expresado recientemente, la composición del presupuesto general del Estado es el mejor indicador de dónde se encuentran las prioridades de un Gobierno y, en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que las prioridades de nuestro Gobierno no están alineadas con los principales problemas que afectan la vida de los dominicanos y dominicanas de trabajo.